Seguimos en esta transmisión especial de la revista TV Video desde Tecno Televisión 2018. Nos acompaña ahora Diana Ortega de Davicon. Diana, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos muy contentos de participar nuevamente en Tecno Televisión y Radio, que ha sido como nuestra puerta de entrada a Latinoamérica realmente. Bueno, Diana, cuéntanos Davicon, cuéntanos un poco sobre la compañía, de dónde es y qué es la tecnología que ofrece. Bueno, Davicon es la marca de una compañía, de un fabricante canadiense llamado Comlab. Comlab es un fabricante que lleva más de 20 años en el mercado, desarrollando estos equipos inteligentes para monitoreo y control, para gestión inteligente en los sitios remotos de radio y televisión. Correcto. Bueno, ¿la compañía hace cuánto está en el mercado de América Latina y en Colombia específicamente? Realmente, en el mercado de América Latina, Davicon está apostando. Desde hace dos años estamos desarrollando un proyecto de expansión hacia Latinoamérica. La marca Davicon está muy reconocida en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, pero hace dos años decidimos empezar a tocar el mercado latino. Bueno, cuéntanos de las soluciones específicamente que ofrece la compañía. Bueno, para hablarte un poco, bueno, como te decía, Davicon ofrece unos equipos inteligentes de automatización, básicamente de telemetría, que te mantienen todo el tiempo conectado con el sitio. Este año quisimos traer a Tecno Televisión un equipo que se llama el Cortex. En este momento es nuestro producto estrella. Y este producto, al conectarse virtualmente, lo que te permite es tener un conocimiento y un control completo de todo lo que está pasando en el sitio remoto. Esto lo que permite es minimizar, reducir los viajes o las intervenciones de los técnicos en el sitio y mantener al mínimo las falsas alarmas, en el número mínimo las falsas alarmas que se puedan generar del sitio. En América Latina, ¿qué tantos están usando este tipo de soluciones? Bueno, realmente en América Latina vemos que la parte de automatización apenas está empezando a tocar y es un tema de más de presupuestos y todo esto que vemos que apenas la gente, las personas o los técnicos, la parte de los sitios de transmisión están empezando a tener como, a interesarse en tener una automatización realmente. Entonces nosotros, Davicon realmente está aquí para mostrar de que es posible y de que es una muy buena alternativa de automatizarse. En este momento yo veo que en Latinoamérica lo que están haciendo es como modernizándose, modernizando los sitios o las estaciones y por eso te digo, aquí estamos en el mercado para que en el momento que ellos se modernicen vean una forma de automatizar y generen esa necesidad de automatizar. ¿Sumbre todo que es tan necesario para esos lugares remotos donde es difícil llegar y más si es una falsa alarma? Claro, pues como te digo, yo soy colombiana y trabajo para esta empresa que es canadiense en Canadá y cuando yo vi las soluciones de Davicon yo dije, bueno, realmente es muy útil en Latinoamérica y en Colombia, pues yo conozco mi país, conozco la parte de los sitios de transmisión y yo decía, claro, un técnico va a un sitio de transmisión muchas veces sin saber a qué van y por qué van y cuál es el daño y le toca devolverse simplemente porque no llevo la herramienta para lo que realmente necesitaba hacer. Entonces ahora con el Davicon es muy fácil porque simplemente cuando generas, cuando sabes que definitivamente tienes que ir a hacer presencia en el sitio, sabes exactamente a qué vas a ir y qué es lo que tienes que reparar. Diana, ¿tú estás atendiendo el mercado latino desde Davicon, desde Canadá? Sí, sí, yo estoy en Canadá, más específicamente en la ciudad de Quebec y yo trabajo para, yo doy soporte, pues yo soy la parte de ventas, yo soy la representante de ventas para toda América Latina. Correcto, bueno Diana, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, nuevamente muchas gracias a la feria y bueno, espero estar aquí nuevamente el próximo año con ustedes. Así lo esperamos Diana. Gracias. Seguimos más adelante con más entrevistas en esta transmisión especial de la revista TV Video de Bogotá, Colombia.